El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, querida audiencia de la tele. Hoy voy a hablarles un poquito de la vida de Santo Tomás de Villanueva, que fue un obispo que nació en La Mancha, en España, que ya desde niño se vio cuál iba a ser la virtud más querida de Tomás, que fue la caridad, la generosidad. De sus padres lo he aprendido. Le enviaron a estudiar en los mejores centros de entonces, en Alcalá, Salamanca. Estudió con ahínco. Pronto fue admirado como extraordinario profesor. Pero a él le tiraba más el hábito monacal. Y entró en la Orden de San Agustín, en el año 1517. Ya tenemos en acción al orador sagrado, claro y preciso, preocupado por difundir la virtud, que de entretenerse en cuestiones complicadas, tenía una palabra que iluminaba e inflamaba a la vez, llena de vida. Carlos V le tuvo una estima grande y le hizo predicador y consejero y, de alguna manera, la iglesia también lo nombra arzobispo de Valencia. Allá se dirigió Tomás, al verle tan pobre, una opción de vida que se había hecho, el cabildo le regaló 4.000 ducados que él entregó al hospital de la ciudad. Y empezó sin demora un programa de reforma. No como Lutero, en Alemania, en esa misma época, que desencadenado por las pasiones y revolviéndose violentamente contra todo lo que le gustaba, hizo todo lo contrario. Un hombre manso, humilde, un hombre que vivía austeramente, predicando la virtud, sin descanso, reformando al clero y a toda la sociedad. Llamaba la atención la vida del arzobispo. Muchas horas de oración, vida de austeridad y de caridad. Es decir, muy exigente consigo mismo y muy comprensivo con los demás. Ha sido llamado con razón el arzobispo limosnero. Se le acercaba la hora de la muerte al santo arzobispo. Reunió todo el dinero que aún no había distribuido y lo repartió entre todos los pobres de la ciudad. Luego llamó junto a su lecho a todos los empleados y les fue dando sus propios enseres personales y se quedó sin sillas, sin mesas, sin mobiliario. Un empleado faltó ese día y todos se olvidaron, menos él. Lo mandó a llamar y le dijo con ternura, Hijo mío, todo ha sido repartido ya, pero me queda una cosa, la cama donde ahora estoy. Te la entrego y todos son testigos de esta entrega, de esta donación. Y ahora que es tuya, ¿me la prestas, por favor, para morir? Le dice el santo. Desprendido de todo, pasó al gozo de su señor en el año 1555. ¡Qué gran virtud! La virtud de la pobreza, la virtud del desprendimiento. ¡Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos! ¿Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? Y el desprendimiento pasa por el valor que le damos a las cosas y pasa justamente por el lugar que tiene nuestra escala de valores. Porque una persona puede tener muchos bienes, pero ser desprendida y generosa. O alguien puede ser paupérrimamente pobre, no tener nada, pero estar envidiando y lo que tiene, no darlo a los demás. Por eso le vamos a pedir hoy a santo Tomás de Villanueva esta generosidad del desprendimiento. Y te recomiendo que muchas veces veas tengo cosas superfluas, tengo cosas que no uso, tengo cosas que necesito, que no necesito. Y si están en buen estado, regalarlas. Si están en mal estado, tiralas. Pero es bueno ser desprendido y desligarse de las cosas por amor a Dios y por amor a los demás. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. 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 Amén.